Las niñas, arriba, las niñas, las niñas, arriba, 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 y arriba Allá para la quinceañera, felicidades Se llama la blog de piña, venga muchachos Eso Qué bonito, qué bonito, mira nomás Ese número se lo dejamos Allá a una, que está ahí bien Me trajo hoy en sus quinceañas Desde la parte de Maravilla Al lado de sus papás, sus amigos, sus familias Y invitados, que las acompañan en esta tarde Y a ver cómo le bailan para ese lado Como si lo viéramos allá por este mes Dicen Izquierda, derecha 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 Izquierda y gris Derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Saludos a la buena Gatelovia, hermanos, gracias. Parejitos, 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 parejitos. Y nuevamente las peñas arriba. ¡Arriba las peñas! ¡Ven! Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡Qué bonito! Y así nos vuelan los arreglados y las misioneras Polaris, muy bien Felicidades Y así nos vuelan a mi gente, a bailadoras Que te gusta hacer maravillones Toñando el fuego a la pizza ¡Eso! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito! ¡Dale rojo! ¡Ella es la que está de mantener el cargo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡No quiero maquitar! ¡Eso! ¡No quiero maquitar! ¡Eh, la vida nomás! ¡Chegamos a la gloria! ¡Aquí está funcionando, buddy! ¡A los dos con cariño! ¡Vamos! ¡Vamos, listo! ¡Vamos, la música rica para probar la inteligencia! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y así se va, señor! ¡Uh! ¡Y así se va, señor! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito al baile! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están las palmas? ¡Vamos!